Música Bienvenidos queridos amigos a su programa Vidas que educan. Como siempre es un escenario que nos inspira. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta de la forma en que Dios conduce a las personas. Y es que se trata de una cadena de influencia. Muchas veces esa cadena la vemos desde el hogar, los padres, otras veces son maestros, otras veces son profesionales con los que nos encontramos. Esta ocasión tengo un invitado muy especial que ha recibido la influencia de su abuelita, de sus padres, de uno de los mentores en su vida profesional. Les invito a escuchar la vida del doctor Héctor Hernández. Hoy conoceremos más de cómo se comprometió con su misión. Música Queridos amigos, qué bueno que continúan con nosotros. Han decidido quedarse para esta entrevista que seguramente será muy inspiradora con nuestro invitado especial. Gracias Héctor, el doctor Héctor Hernández, director de la Escuela de Odontología en la Universidad de Montemorelos. Gracias por aceptar la invitación Héctor. Al contrario, muchas gracias por estar acá. Este es un programa que tiene el propósito de recoger experiencias de la forma en que Dios ha conducido nuestras vidas. Y estoy seguro que a ti Dios te ha conducido de una forma maravillosa. ¿De dónde eres? Yo nací en Ciudad Victoria de Tamaulipas, dos horas, diez minutos de aquí de Montemorelos. ¿Tus papás son de allí? Mis papás son originarios de ahí, de Ciudad Victoria. Pues ellos ya acaban de cumplir alrededor de 64 años de casados. ¿Ah, sí? Viven ambos, gracias a Dios. ¿Y ellos allí crecieron los dos en Ciudad Victoria? Ellos crecieron. ¿Son de ahí originarios? Son originarios de ahí. Ajá. Y entonces tú, ¿cuántos hermanos tienes? Somos cinco hermanos, somos tres hombres, dos mujeres, de los cuales dos somos del área médica y tres contadores, por los negocios de mis papás. ¿Y ellos y tus hermanos viven ahí, en esa región? Mis hermanos se movieron ahí. Ah, muy bien. Ahí tienen sus diferentes actividades, en los negocios, en los hospitales de Ciudad Victoria. Y en relación con su conocimiento de Dios, de la Biblia, de la iglesia adventista, ¿tus padres siempre lo tuvieron ahí? Sí. De hecho, mi abuela, Eustacia Cruz de Navarro, inició, fue de las iniciadoras del adventismo en Ciudad Victoria. Ah, ¿la mamá de tu mamá? La mamá de mi mamá, sí, la mamá de mi mamá. Ajá. Ella fue las fundadoras de la iglesia en Ciudad Victoria. Mi mamá tiene fotos de niña en los clubes de conquistadores y todo eso. ¿Tu mamá? Mi mamá. Así que tu mamá se desarrolló en un entorno de la iglesia adventista. De la iglesia, sí. Ella tuvo alrededor de doce hermanos. Ajú. Entonces, una familia grande, pero no todos adventistas. Correcto. Ella es la que se mantuvo en la iglesia. ¿Y conoció a tu papá allí mismo? Mi papá, sí, sí, le digo que ya aproximadamente en el 56 ellos casaron. Y mi papá, hasta los 50 años de casado, fue que se convirtió al adventismo. No me digas. Sí, sí, un milagro también. Mi papá, buen hombre, siempre preocupado por nosotros. Claro. Apoyándonos en los estudios, permitiéndonos ir y venir a la iglesia sin ningún contratiempo. A mi mamá también. Claro. Simplemente no aceptaba. No aceptaba por los negocios, cerrar el sábado, situaciones de ese tipo, hasta que 50 años Dios toca el corazón de mi padre. Mira, qué bien. 50 años después. Qué interesante, qué interesante. Y tú estudiaste entonces tu escuela primaria, tu educación básica la tuviste en Ciudad Victoria. Y yo todo, mis estudios los hice en Ciudad Victoria y en Tampico, Tamaulipas. En Ciudad Victoria, cuando tú estabas pequeño, no había escuela adventista. No, no había escuela adventista. ¿Estudiaste en una escuela oficial, en una escuela pública? Sí, sí, ahí cerquita de la casa donde vivíamos. Estudié ahí la primaria, la secundaria, lo que es la escuela técnica. En aquel entonces nosotros hicimos una escuela técnica en áreas biológicas, en lo que es laboratorio de análisis clínico. ¿Tu preparatoria la hiciste con esa técnica? Con esa técnica. Y después presenté en Tampico la facultad de odontología y fue donde ya me fui a radicar. Ah, sí. Oye Héctor, y cuando estabas haciendo la técnica en análisis clínicos, químico clínicos, ¿no te entró el deseo de irte por ese lado? ¿Era medicina o era ciencias químicas realmente lo que yo andaba buscando? Sí. Pero en algún momento a mí me gustaba mucho el fútbol. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. ¿Cuánto te gustaba? ¿Como cuánto? Mucho. Mucho. ¿Por encima de la escuela? Por encima de la escuela. No me digas. De hecho, una de las cosas que yo platico con mi familia, que decía, pues odontología es fácil, entonces se presta para que yo pueda jugar y se da que me meto a estudiar y no es tan fácil, por supuesto. Es exigente, como cualquier profesión, pero sí son de las experiencias que uno recuerda. ¿Y comenzaste a jugar fútbol a qué edad? Yo desde la secundaria. Desde la secundaria, desde chico. ¿Y te metiste? En la colonia, jugando, jugando para la universidad, jugando para la facultad, sí. ¿Y nunca te dio por irte por el camino del fútbol? Sí, de hecho, en algún momento en la facultad se da una liga donde nosotros jugamos con equipos como reservas de los equipos profesionales de ahí del Estado y de Veracruz también. Entonces, ahí se movía uno, pero ya propiamente dar el salto a profesional, pues era difícil, era una decisión de dejar carrera, de dejar situaciones. ¿Y qué posición jugabas? Yo defensa central. ¿Defensa central, Héctor, eh? Sí, 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 sí. ¿No pasaba? No pasaba. Si pasaba la pelota, el jugador no pasaba. Así es. ¿Te sigue gustando mucho el fútbol? Me gusta el fútbol. Sí, qué bueno. Me gusta el fútbol. Qué bueno. ¿Y por qué odontología? ¿Por qué odontología? De hecho, yo tengo un amigo de la niñez, vecino de la colonia, donde nosotros vivíamos. Dios, trascendió nuestra amistad. De hecho, él llegó a ser mi jefe en el Hospital Infantil de Tamaulipas. Recuerdo que él estudió en la UNAM y mi propósito era estudiar también. Y se da que odontología se presta por el servicio, se da que es médica, porque es una de las áreas que a mí me agrada. Sí, sí, sí. Me llama la atención. Sí. Dijiste que entre tus hermanos hay otro que está en el área de la salud. Sí, es traumatólogo, es ortopedista. Él se ha movido en el área administrativa y en la consulta privada. Ha sido director de algunos hospitales de ahí, de Ciudad Victoria. Sí. Y se mantuvo en la Secretaría de Salud todavía el sexenio pasado. Oye, Héctor, ¿y cómo comenzaste a formar tu familia en ese entorno educativo? ¿Dónde conociste a tu esposa? Yo a mi esposa la conocí aquí en la Universidad de Montemont. ¿Aquí? Sí, sí, sí. En una reunión de jóvenes. No me digas. Sí, sí, sí. ¿Una reunión de jóvenes de diferentes iglesias? Mi esposa es de Monterrey. Ajá. Entonces, se da que me habla un pastor amigo mío y yo quiero presentarte a una muchacha de la iglesia. Ah, mira, permítame. Vamos a tener un corte, pero no se vayan. Vamos a regresar y conocer cómo es que Héctor Hernández comenzó a formar su familia. Muchas gracias por quedar con nosotros. Vamos a seguir conversando con el doctor Héctor Hernández. Héctor, entonces, en una reunión de iglesias del Estado de Nuevo León, viniste y ahí conociste a... Ah, sí, es Angélica, mi señora. ¿Y qué? En la actividad allí, en la actividad... En el 86 fue. ¿Y así en una actividad de jóvenes? Sí, en una actividad de jóvenes. Era una reunión especial. De hecho, yo había sido presidente de la Federación de Jóvenes a nivel estatal en Tamaulipas. Ah, muy bien. Yo estudié mi especialidad hasta el 87 en la Ciudad de México. Conocí a Angélica aquí en Montemorelos y nos casamos en el 89. Dos años de noviazgo. Ajá. Dos años de noviazgo. Ya ella pertenece a la iglesia, o pertenecía a la iglesia, perdón, en Monterrey. Ajá. Así que los viajes eran continuos. Ciudad de México, Monterrey, Ciudad Victoria, Monterrey. Mira, mira, Héctor, qué interesante. ¿Qué especialidad hiciste? Ortodoncia. Ortodoncia y ortopedia. Ajá. Y estuviste... Fueron dos años de especialidad. Ajá. Muy bien. Y entonces, ¿te casaste? ¿Cuántos hijos tiene? Tengo dos hijos. ¿Ah, sí? Héctor Daniel, 27 años, y Ángela, 23 años. ¿Profesionales los dos? Ya, ya. Ahorita Héctor acaba de pasar los exámenes, los boards en Estados Unidos, aplicó en Loma Linda y ha sido aceptado, gracias a Dios. ¿Es odontólogo también? Él es odontólogo, va a hacer el programa de odontología internacional para poder ejercer allá. ¿Y tu hija? Y Ángela acaba de terminar la especialidad en psicología infantil en la Autónoma de Guadalajara. Es egresada, los dos son egresados de acá. Claro, claro. Y Ángela se fue hace dos años a Guadalajara a hacer su especialidad y la acaba de terminar hace días. Muy bien. Oye, Héctor, nosotros sabemos que las agencias educativas son, aparte de la iglesia, la escuela, el hogar, que es fundamental. ¿Cómo sientes que tus papás asumieron la responsabilidad de una educación cristiana en tu casa? Fíjese que nuestra vida de niños, de jóvenes, se fue dando en la medida del ejemplo de nuestra abuela materna y de nuestra abuela paterna también. Pero más, más cargado hacia el lado de la mamá, hacia el lado de mi mamá. Claro. Siento que se dio con el ejemplo. Muy bien. O sea, la práctica del... Era una abuelita piadosa. Muy piadosa. Muy piadosa. Muy piadosa. De hecho, eso no solamente nos cuidaba a la bola de primos que vivíamos, porque... Eran terrenos grandes, Ciudad Victoria era chica todavía. De hecho, se acostumbraba mucho que las familias éramos grandes. Es decir, mi mamá vivía acá con mi papá y nosotros y los primos con sus papás pegadito ahí en terrenos grandes. Se vivían continuamente. Entonces, eso dio pauta para que nosotros conviviéramos mucho con mi abuela. Claro. Sí, con mi abuela Eustasia. Entonces, eso nos enseñó muchas situaciones. Posiblemente, ella asistía a la iglesia, asistía a la iglesia. Yo le acompañaba, acompañaba a mi mamá. Pero se dio más que nada en el asunto de atender al borrachito. Vivíamos en una colonia donde, de hecho, había mucha, mucha cantina. O sea, cada media cuadra. ¿Sí? Sí, 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 sí. Y ustedes vieron que tu abuelita era... Atendía a la gente. Sí, atendía a la gente necesitada. Atendía a la gente, atendía. Buscaba, buscaba servirle, ¿verdad? Y esa vida piadosa, ese perfil de abuelita piadosa. Se reflejó en mis papás, mis papás por sí. Mi papá es un hombre muy bueno. Lo admiro, lo sigo admirando. No solamente porque él estudia hasta tercer año de primaria. Ajá. Él a los 11, 12 años de edad se puso a trabajar. Su papá los abandonó, no supieron más de él. Claro. Y se hizo cargo de sus hermanos, de su mamá también. Sí. Pues es de admirar, ¿no? Y es de admirarse. Sí, sí, sí. Él desarrolló un aprendizaje continuo mientras transcurría en la vida, ¿no? Sí, él es carpintero y siempre se ha distinguido por sus trabajos. De hecho, por eso fue que entró al Argot Mueblero, sí. Oye, Héctor, ¿y cómo llegaste a Montemorelos? Yo a Montemorelos llego en el 2003, 2004. Estaba en el hospital infantil. Recuerdo que llega en el hospital infantil de Tamaulipas, sí. En el hospital infantil de Tamaulipas. Llega un proveedor ahí que es adventista, Rolando Márquez. Sí. Y me dice, oye, yo ya había estado aquí en Montemorelos, de hecho, trabajando con el doctor Lloyd Baum en la clínica dental. En el 87, el doctor Roberto Carrillo me recomienda con el doctor Lloyd Baum para venir acá a la práctica de ortodoncia. Entonces, estuve viniendo varios años. Organizamos un grupo de odontólogos adventistas que hacíamos brigadas aquí en la región, en Chihuahua, en Chiapas. Sí. Y recuerdo muy bien que se quería abrir odontología y me gustó la idea. Mis hijos estaban chicos. De hecho, mi esposa y yo, con la ayuda de mis papás, la iglesia, abrimos una escuela de iglesia en Ciudad Victoria. ¿Abrieron una escuela en Ciudad Victoria? Sí, sí, nos tocó. Mi esposa fue la primera maestra. ¿Te tocó a ti ser el fundador y tu esposa la primera maestra? Sí, mis papás prestaron la casa, de hecho, una casa grande. Así que ahora hay una escuela adventista allí en Ciudad Victoria. En Victoria, sí. Sí, nos tocó. Mis papás, sobre todo, que fueron los que sostuvieron los primeros años la escuela, se prestó el lugar donde ellos vivían, una casa grande, donde vivíamos todos. Después se desocupó, se ocupó para la escuela Filadelfia y ahí estuvo por varios años. Se llama Filadelfia. Filadelfia. Ahora, así es referencia hace un momento al doctor Lloyd Baum. Sí. Quiero decirle a nuestro auditorio que el doctor Baum es un médico odontólogo en Loma Linda, en la Universidad de Loma Linda, que siempre tuvo un interés muy especial en el desarrollo de la obra dental en Montemorelos. El desarrollo de profesionales dentales en Montemorelos. Y es, digamos que el pionero para lo que hoy tenemos como Escuela de Ciencias Estomatológicas, de la que tú eres director. Así que tú eras un admirador del doctor Baum. Sí, no, no. De hecho, yo lo llevé varias veces a Victoria, a dar conferencias. Sí, porque era un profesional muy distinguido, ¿no? Autor de libros. Reconocido, autor de libros y basto en la práctica para enseñar. Era muy práctico para enseñar. De hecho, desarrolló, inventó algunos instrumentos, ¿verdad? Instrumental. Unos macromodelos que por ahí andan todavía. Sí, de hecho, Ricardo, cuando llegué acá y que el doctor Lloyd Baum todavía venía para acá, él me escribió una carta redactándome la historia de cómo habían sucedido las cosas. Me la dirige y la iba a traer, se me olvidó, pero ahí la tengo, la carta. Sí, oye Héctor, fíjate cómo estando tú en Ciudad Victoria con ese desarrollo que habías tenido como especialista en el hospital infantil, escuchas de Montemorelos, llegas a saber de Montemorelos, desarrollas una admiración por el doctor Lloyd Baum. Y entonces, ¿cómo es que te desprendes de tu práctica profesional de Ciudad Victoria para venir a Montemorelos a iniciar una nueva etapa en tu vida? Sería muy interesante conocerlo, pero enseguida me lo dices. Quiero decirle a nuestros amigos que después del corte regresaremos para escuchar esta parte de la vida del doctor Héctor Hernández como un formador de profesionales. Les esperamos enseguida. Les esperamos enseguida. Muchas gracias que continúan con nosotros. Héctor, teniendo tu práctica profesional bien establecida en Ciudad Victoria, me imagino, decides empezar una nueva etapa con la inspiración del doctor Lloyd Baum. ¿Cómo enfrentaste esta nueva etapa aquí? ¿Qué es lo que más te impulsó? La familia, o sea, el apoyo de mi esposa, por supuesto, ella una convencida de la educación adventista, de la iglesia en sí, cosa que nosotros no tuvimos, ni ella ni yo, de poder estudiar en una escuela adventista. Se da que nuestros hijos vienen acá a primaria y a secundaria, llegan acá en el 2004. Así que tus hijos llegaron desde primaria. Sí, 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 sí. Fue una decisión de oración que no nos arrepentimos. Claro. De hecho, esto ha trascendido en la satisfacción, porque hay satisfacción, pero sobre todo saber que muchachos se han preparado de manera integral, porque la educación de aquí de la universidad, yo la admiro en ese sentido. Claro. En el momento de formar a nuevos profesionales con esa educación integral, ¿cómo la has enfrentado? Yo creo que para mí, en la formación que yo tuve y que vengo acá con la experiencia o venimos con mi familia, he aprendido mucho acá, he aprendido mucho y eso me ha ayudado a entender, ¿verdad?, lo que tiene la iglesia para atender a los jóvenes. El Espíritu Santo también, por supuesto, me ha dado a entender la atención de los muchachos, la atención de una escuela que profesionalmente siento que está en muy buen nivel. Tú sientes que la calidad académica es muy buena. Es buena, es buena. Y además la formación y la formación general de los muchachos. La formación de los generales de los muchachos, o sea, viéndolo institucionalmente, viéndolo de manera general, creo que tenemos el medio ambiente, tenemos un plan de estudios, tenemos los profesores, tenemos la mentoría para completar esa educación, para integrar esa educación. Y cuando los estudiantes de la carrera de odontología y la de tecnología dental que están en la Escuela de Ciencias Estomatológicas que tú diriges, cuando salen al campo laboral, ¿se desempeñan bien? O sea, ¿pueden competir en el mercado de trabajo? Desde el movimiento, claro. Desde el servicio social, nosotros tenemos un convenio con Secretaría de Salud Estatal, pero también hay ocasiones en que los mismos muchachos buscan hacer su servicio social en otros estados. Claro. Entonces, en esa situación, hemos tenido muchachos en el Hospital Juárez de la Ciudad de México, en cirugía maxilofacial, que se quedaron ahí ya como residentes y han hecho su especialidad. Muy bien. En el Federico Gómez también, en la Ciudad de México, hicieron su servicio social y se quedan a hacer una especialidad. Oye, Héctor, y también yo he visto a través de los años tu interés en que los muchachos sirvan en otros países con más necesidades que los nuestros. ¿Qué experiencias tienes de eso? Yo creo que este es un eslabón. Al ver al doctor Lloyd Baum venir a una reunión con profesionistas no adventistas en Monterrey en los sesentas, alrededor de, a finales de los setentas, a principios de los setentas, perdón, y venir acá a Montemorelos y como misionero, yo creo que es el mismo espíritu con los que los muchachos van a otras regiones del país y van también a otras regiones del mundo. ¿A dónde han ido estudiantes tuyos? El primer misionero que tuvimos fue a San Vincent. De hecho, sí, fue la primera generación. Es una isla del Caribe, ¿no? Es una isla del Caribe. Se fue un verano completo. Ajá. Sí, esa fue muy buena experiencia y a partir de ahí han ido a varios países de África, han ido al Caribe, se han ido también a algunas brigadas de corta estancia en la India. Mira qué bien. Hemos estado en varios lugares del mundo y se conservan aún en lugares del mundo. Sé de un egresado de odontología que ha establecido una clínica muy exitosa en Angola, en África. Miguel Obed Rodríguez, sí, está haciendo un excelente trabajo. De hecho, estamos en contacto permanente con él porque ya tiene dos de nuestros egresados. El año pasado tuvo otros dos y así estamos rotando. Es decir, ¿los envían a hacer prácticas allá? Sí. Isaac Escolástico está en otro país de África también. Ah, sí. Hay gente en Togo. Ahorita, la bendición que nosotros tenemos y que yo siento que la administración nos ha apoyado mucho es que vienen jóvenes nativos de Angola, nativos de Togo, porque se están preparando para regresar a ser odontólogos allá. Pues esa es una labor muy importante que estás haciendo. Tienes actualmente estudiantes de Togo y de Angola. De Togo y de Angola, así es. ¿Están en odontología o en tecnología dental? Están en las dos carreras. En las dos carreras. Y vienen otros dos de Togo también. Y hay gente, queremos hacer algo también, es donde está el doctor Penicoc. Sí, en Ruanda. En Ruanda también. O sea, tenemos tres lugares ya específicos para poder hacer algo, pero también en nuestros proyectos como escuela es un centro de influencia como un hospital dental adventista. Muy bien. En una de las grandes ciudades, Monterrey o Guadalajara. Muy bien, eso sería magnífico. Para preparar misioneros y también ser una influencia a los odontólogos y a la comunidad. Sí, seguramente el doctor Lloyd Vaughn estaría muy feliz de ver cómo tú has seguido sus pasos en ese sentido. En ese sentido sí, porque el doctor Vaughn, en cuanto a formación académica, en cuanto a eso, pero en el sentido misionero, cómo me gustaría a mí ir con la familia y decirles que la lucha o que la dedicación del doctor Vaughn a Montemorelos no fue en vano. Claro. Porque ahora hay jóvenes que están siguiendo sus pasos. Que están sirviendo en diferentes partes. Tengo diez preguntas para ti. ¿Dios primero, segundo o tercero? Primero. ¿Título de un buen libro? El girasol. ¿Cuál es tu palabra favorita? Eh, si Dios quiere. ¿Reír o llorar? ¿Qué prefieres? Reír. ¿Lo primero que le dirás a Jesús cuando lo veas? Perdóname. ¿Es mejor ser alumno o maestro? Yo creo que maestro. ¿Cuál fue tu materia favorita? Mi materia favorita fue materiales dentales. ¿Y cuál fue la que no fue favorita? Anestesia. ¿Qué prefieres, letras o números? Letras. ¿Qué crees que le puedes enseñar a otros en una frase? Dímelo. Bondad. Muchas gracias Héctor por acompañarnos en este programa al ver tu vida tan inspiradora en Vidas que Educa. Gracias. Muchas gracias amigos. Una verdadera inspiración, ¿no es cierto? Darnos cuenta de la forma en que se establece una cadena a través de la cual se transmite un legado. En nuestra conversación con el doctor Héctor Hernández salió el nombre del doctor Lloyd Baum, un gran profesional, un desarrollo intelectual admirable. Pero al mismo tiempo transmitió un legado que tomó el doctor Héctor Hernández y ahora él, desde la Escuela de Ciencias Estomatológicas, transmite un legado a nuevas generaciones que están sirviendo en muy diversas partes del mundo. No olviden enviar sus comentarios, sus preguntas a la dirección que aparece en pantalla. Y les quiero animar a ser partes de una cadena, de una cadena de vidas que educan, de vidas que se tocan para que sean inspiradas para servir a los demás. Porque las vidas que educan trascienden para toda la eternidad.